Amigos, el día de hoy regresaron las misiones de la historia y el día de hoy tenemos que ayudar a Cerbero a completar todas esas misiones Acompáñame dentro de una partida para completar todas las misiones de la historia Bueno amigos, para poder comenzar las misiones de la historia vamos a tener que venir a nuestros Kallis Este es uno de los que estoy visitando, pero hay bastantes ubicaciones Estas son todas las ubicaciones, así que comencemos con las misiones Vamos a hablar con ellos Salvación, te doy la bienvenida Hola Salvación, te doy la bienvenida Ahí está, primer misión Hablar con el Kallis y decirle a Cerbero Hola Cerbero, ¿cómo estás? Eres mi perro Básicamente la siguiente misión nos dice que tenemos que eliminar jugadores 20 cosas que tengan vida Pueden ser hasta gallinas, lo que sea El chiste que eliminando 20 vamos a tener esa misión Ahí está, la tenemos completada Ahora nos va a pedir que vayamos a una serie de lugares Presten mucha atención porque esos son los lugares a los cuales vamos a tener que visitar La primera ubicación que nos dice es esta Justo en el molino que se encuentra en la entrada de Stigia Entonces venimos y nos encontramos esto Un objeto de perro Ahí está, como ven sacamos dos misiones Una al llegar y otra al encontrar el objeto La ubicación que estamos utilizando es exactamente aquí Para la segunda ubicación nos dice Y si lo dejé cerca de donde la gente entierra estos huesos deliciosos cerca de la nieve Bueno, se refiere al cementerio El cementerio se encuentra aquí Es en esta parte del mapa Ahí está, como ven Nos dan la primera parte de la misión por llegar Y es en esta ubicación Nos dan la segunda parte de la misión por desenterrarlo ¡Ah, mira! ¡La chancla pestosa! Ahora la siguiente parte nos dice Y si lo dejé a la mitad de la isla En una isla llena de hierba y todo eso Bueno, es exactamente esta isla Como ven, nos dan una misión por llegar aquí Y otra por desenterrarlo y tomar el escudo ¡Ay, puta de perro! Otra misión La ubicación para hacer esa misión Es exactamente en esta islita que se encuentra aquí Con eso deberán tener su misión completada Ahora para esta siguiente misión Tenemos que regresar a la fuente de adivinación Y una vez que venimos aquí ¿Quién nos dice? Ahora quiero contactar a Hades Yo voy a llevar el artefacto de Cerbero Para cuidarlo antes de la tempestad de Zeus ¡Ok! Bienvenida ¡Ya! ¡Ay! Después de hablar bien con ella Ya nos dan nuestra misión ¡Ey! Y ahora huelo feo, ¿eh? Ahora la siguiente misión nos dice Por favor, necesitamos tu presencia en la entrada de Strigia Y tienes que derrotar a Cerbero Así que Véngase para acá, chiquito Que lo tenemos que ver guiar Ahí está Amigo Cerbero Estás destruido Ahora nos va a pedir que vayamos a la plaza placentera A seguir el rastro del... Lo que estemos buscando, claramente Y es exactamente aquí Mira nada más Ah, mira, son varios pasos, ¿eh? Mmm, vamos oliendo el pedo Y vamos siguiendo esta onda ¡Ay, chiquito, fúmate esos punes! ¡Ah, qué es esto! ¡Ah, es una pelota, güey! Todo por una pelota Ahora nos pide regresar a esta parte Y nos dice que regresemos en el juego O en el juguete A la casa del perro de Cerbero Que es este Devolvamos el artefacto Y ahí está nuestra misión completada Bastante bien De hecho, mira Ahí dice Cerberus Ahora nos pide amablemente Que vengamos otra vez a la fuente de adivinación Y hablemos con lo que está en este lado Y como ven Tenemos la misión completada Y con eso, amigos Tendremos completadas Todas las misiones De la historia Que salieron el día de hoy Espero que les haya sido de mucha ayuda Ya saben que si quieren conseguir Todas esas misiones Y llegar a nivel 200 No olviden seguir esta cuenta ¡Suscríbete al canal!